Arranca el relevo de la antorcha olímpica para los Juegos de Tokio 2020. La prefectura de Fukushima fue testigo este jueves del arranque del relevo de la antorcha entre medidas anti-Covid que fue portada por las integrantes de la Selección Nipona Femenina de Fútbol. El relevo comenzó desde las instalaciones de entrenamiento J-Village, que anteriormente sirvieron como base logística para la crisis nuclear de Fukushima en 2011, y tras una ceremonia que contó con participantes limitados y sin público para prevenir contagios de coronavirus. La futbolista nipona Asusa Iwashimitsu fue la encargada de prender la antorcha a partir de la llama olímpica, que permanecía preservada en un candil en Japón desde hace un año, y comenzó el relevo corriendo los campos del césped de J-Village, acompañada de otras de las integrantes Nadeshiko, la selección que fue campeona mundial en 2011. Tras esta jornada inaugural en Fukushima, la antorcha será transportada durante 121 días a manos de unos 10.000 corredores en un recorrido que atravesará las 47 prefecturas del país y que concluirá con el encendido del pebetero en el Estadio Olímpico de Tokio el próximo 23 de julio. Entre las medidas tomadas para evitar contagios del virus, la organización ha solicitado con antelación a los ciudadanos que no se congreguen de forma multitudinaria en las calles al paso del relevo, aplaudir en lugar de animar de viva voz, y los corredores participantes deberán mantener una distancia de seguridad entre ellos.